Música 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 Fede, te presento a María José Trajimos una más para la recorrida hoy ¿Cómo la ves? Espectacular Al firme Música 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 Estamos acá rumbo a Villa Colón, Lezica, Melilla Con los jóvenes Música 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 Te veía correr contra el olímpico Música Música Una cosa bien linda, María Perdida de ese Montevideo que hacía estas cosas, estas esculturas fortidables. La verdad que acá estamos en la Plaza Vidilla, en Colón, homenajeando a uno de los fundadores de esta escultura nacional. Estamos en la estación de Colón de Tren, una estación inaugurada en 1869 por el entonces presidente Lorenzo Valle Pacheco. Una estación formidable, de esas cosas que uno se pregunta ¿Cómo las hemos recuperado para el turismo, para la actividad comunitaria? Hay tanto para hacer de Montevideo. Vamos. ¡Gracias!